Anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, la tarde se va yendo lentamente, elevando paso a la noche de hoy, domingo 28 de agosto de 2022, en el día número 59 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, la tarde se va ocultando y elevando paso a esta nueva noche de hoy, domingo 28 de agosto de 2022, anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barra de Siloé, hoy, domingo 28 de agosto de 2022, se va yendo la tarde lentamente, elevando paso a la noche de hoy, domingo 28 de agosto de 2022. Siloé TV, Siloé TV en YouTube, en el inicio de esta nueva noche de hoy, domingo 28 de agosto de 2022. Siloé TV, con una temperatura de 25 grados centígrados, bastante viento, viento frío, con la amenaza de lluvia. Estamos en el inicio de esta nueva noche de hoy, domingo 28 de agosto de 2022. La tarde se va yendo lentamente y elevando paso a lo que será la nueva noche de hoy, domingo 28 de agosto de 2022. Se va yendo la tarde y elevando paso a esta nueva noche de hoy, domingo 28 de agosto de 2022, desde el pulmón ecológico del río Caña Veralejo. Continuamos en este anochecer, con los niños todavía siguen tratando de elevar las cometas acá en la barra de Siloé, en este inicio de esta nueva noche de hoy, 28 de agosto de 2022. Continuamos en este anochecer, aquí en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barra de Siloé, hoy domingo 28 de agosto de 2022. Anochecer que iniciamos allá en el embalse del río Caña Veralejo, ya estamos en el barrio Caña Veralejo, al frente del barrio Pueblo Joven. Hoy domingo 28 de agosto de 2022, una temperatura de 25 grados centígrados, bastante viento y amenaza de lluvia para las próximas horas. En el inicio de esta nueva noche de hoy, domingo 28 de agosto de 2022, Siloé, te ven yo tú, 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 Siloé, te ven yo tú. Siloé, te ven yo tú. Se va iniciando la noche porque la tarde se va yendo, se va yendo definitivamente y le dando paso a esta nueva noche, este domingo 28 de agosto de 2022. Estamos desde la barriada de Siloé, Cali, Colombia, Finoamérica, hoy domingo 28 de agosto de 2022. Continuamos acá en este inicio de esta nueva noche de hoy, domingo 28 de agosto de 2022, con la estrella de Siloé de Fondo, en esta nueva noche de hoy, domingo 28 de agosto de 2022. Cuidémonos mucho, hicimos tapabocas para inminuir la adversidad a la pandemia. Recuerden que hoy estamos en el día número 59 de la pandemia sin emergencia sanitaria. Aquí no nos recordamos a nadie que se vacune o que no se vacune, pero aquí a todos les pedimos que hicimos tapabocas, al menos que nos estemos con los abuelos al lado, que somos más fráquiles. Este ha sido pues el inicio de esta noche de hoy, domingo 28 de agosto de 2022. Seguiremos haciendo más videos mañana, lunes 29 de agosto, pero en caso de que yo ahí se preste alguna situación de riesgo físico, haremos un informe especial para todos ustedes. Nos vemos entonces mañana, lunes 29 de agosto. Pero en caso de que pase alguna situación de riesgo físico en la Comuna 20, haremos un informe especial para todos ustedes. Chao, chao, nos vemos mañana con más videos. Desde la barriga de Siloé, Cale, Colombia, entre el barrio Cañabrerejo y el barrio Pueblo Joven, terminamos este inicio de esta noche de hoy, domingo 28 de agosto de 2022. Anochecer que iniciamos allá en el embalse del río Cañabrerejo, en el Festival de Cometas. Que pasen una buena noche, disfruten este resto de la noche de hoy, domingo 28 de agosto. Y nos vemos mañana con más videos. Pero reiteramos que en caso de que yo ahí se preste alguna situación de riesgo físico, haremos un informe especial para todos ustedes. Chao, chao y nos vemos mañana.